DMG resucitó en Cali. Felipe Romero. Pues María Cristina, en el centro de la capital del Valle abrió sus puertas un centro comercial en donde todo lo que venden es de marca DMG. Dicen que tienen la autorización de David Murcia. Luego de cinco meses del cierre de todos los locales y oficinas de DMG, en Cali la firma de David Murcia, Guzmán, resucitó. Estamos autorizados por el dueño de la marca para utilizarla. La marca abrió sus puertas gracias a los mismos tarjetavientes DMG que decidieron volver a formar la empresa o intervenida por el gobierno. Retomar la marca para nosotros trabajar. Es una organización a nivel corporativo. Estamos organizando, uniendo nuestros negocios para conformar la corporación DMG. Con este volante anunciaron la inauguración de un centro comercial ubicado en el centro de Cali que hoy cuenta con varios locales, incluyendo este supermercado donde ya se comercializa hasta agua marca David Murcia Guzmán. Solamente estamos utilizando su marca que nos autorizó para utilizarla. Aseguran no tener ningún temor a que el gobierno les cierre los locales de la nueva corporación DMG. La marca en sí no tiene ningún problema, o sea, los problemas son de David Murcia. Y son de David Murcia que hasta ahora no se le han podido comprobar nada. Dicen que desde ya trabajan en la expansión de DMG con la creación de nuevos servicios al público. Vamos a colocar el de comunicaciones que es internet. Allá vamos a tener una clínica de ropa y vamos a tener también otros productos de publicidad. Según ellos es la mejor forma que encontraron para recuperar lo que perdieron y de paso convertir a DMG en una nueva corporación. Ya esto es una corporación que desde todos nosotros estamos dispuestos a trabajar y a mejorar y a utilizar una marca que está muy bien promovida. Todo el mundo nos encuentra aquí para seguir trabajando. Lo único que todavía no está autorizado en la nueva DMG son las promociones como compre un producto y lleve dos, ni la captación de efectivo.